Aquí en una forma total, no con un beso nada más, quiero ser tuyo, sea por guía o sea por nada. Sí, Javier, pide ser posible hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Sí, Javier, pide ser posible hasta el fondo del dolor, hazlo como quiera, por mal lado, por amor. Pero esta vez, quiero entregarme aquí en una forma total, no con un beso nada más, quiero ser tuyo, sea por guía o sea por nada. Para ti, Mariosita, quiero entregarme mi corazón y todo mi amor. Mariosita, quiero entregarme mi corazón y todo mi amor. Si quieres hazte el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldado o por amor Esta vez quiero entregarme aquí de una forma total No como un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal